principios de octubre y con ello vienen muchas celebraciones incluyendo el día de las personas mayores día que busca concientizar la importancia sobre las necesidades de este grupo etario los cuidados protección y cariño sobre todo de un entorno como es la familia pero también de la comunidad es por ello que algunos de los efam de la comuna quisieron estar presentes con un stand informativo entregando no sólo datos útiles como diversos beneficios sino también con algunos regalitos y sorpresas la mayor población de win es persona mayor y así que quisimos entregarles un pequeño presente una plantita aprovecho de agradecer al programa más y cdl por esta ayuda ya que justo hoy nos tocó un día frío y están aquí con cafecito tecito así que invitamos a todas las personas mayores acercarse a retirar su regalito y si sabes tú que vengo aquí a la hora para hacer mi tratamiento y me encuentro con esta niña pero súper amorosa hoy es ella y me regala una planta una flor y yo le digo pero que nadie regala nadie regala y a veces sí porque entregamos puro amor mira puro amor en apoyo estuvo también el consejo de desarrollo local de salud cdl donde sus representantes estuvieron acompañando los vecinos con galletitas y un café gratis para esta helada mañana sin embargo fue el programa más que complementó con regalitos e información de entretención para este mes de las personas mayores nuestro programa tiene distintas actividades el día de cine que va a ser el 17 y el 24 lunes 17 y lunes 24 de octubre vamos a estar impartiendo algunas películas en el ccd y también vamos a terminar la última semana de octubre con una caminata de las personas mayores la casa del adulto mayor también van tienen toda la información les vamos a dar algunas entradas donde ellos pueden ir a retirar y también en el programa más también podrían o eventualmente ya por redes sociales también pedirnos solicitarnos y ahí sólo la van a retirar en este mes el equipo nos entrega cinco consejos para integrar a las personas mayores a la sociedad 1 permíteles hablar y expresarse 2 déjalos vencer en discusiones porque tienen necesidad de sentirse seguros de sí mismo 3 permíteles ir a visitar a sus viejos amigos 4 déjalo contar sus historias 5 permíteles vivir de esta forma estamos entregando calidez validez y cercanía en este mes donde se celebra el día de las personas mayores